El compañero Leo Barcon hablaba de la creación de una fundación de víctimas de la guerrilla para que se reconociera la otra parte de la historia, que era la verdad completa y sostienen que la izquierda reescribió la historia y alteró los hechos. Y vamos a hablar justamente con Diego Burgueño, hijo de Carlos Burgueño, el civil fallecido en la toma de Pando. Buenos días, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, bueno, hablamos de este tema muchísimas veces, también de tu reunión con Zabalza, de esa denuncia en su momento. ¿Cómo se llega finalmente a la creación de esta fundación y quiénes te acompañan? Bueno, esto es un proceso que viene de años. Yo hace 8 años que realizo, exceptuando los años electorales, porque participo políticamente, entonces no quiero mezclar las cosas ni que se diga o se insinúe de que utilizo la imagen de mi padre para hacer política. Pero hace 8 años que realizo una marcha en la ciudad de Pando, los 8 de octubre. Y venimos gestándolo hace mucho tiempo, con muchos inconvenientes, hasta que, bueno, tomamos la decisión de formalizar un poco más la tarea que nos compete con, bueno, casos emblemáticos, como por ejemplo de Sergio Molagueros, secuestrado por la OPR33, con Jaime Oroza, por ejemplo, hijo de un chofer de Kutza asesinado por los Tupamaros. Por ejemplo, Rafael Guidet, también hijo de un comerciante que tenía una floritería, pero también una colección de armas que lo robaron justamente para el asalto a Pando. El caso de Juan Sánchez, las víctimas también policiales, de lo que fue también el asalto a la comisaría de Soca y el asesinato de algunos policías. Y también, o sea, esto está en la conformación en este momento, pero estamos ampliando, y aparte, a partir de la noticia de Leonardo, también un poco se ha disparado el hecho de que muchísimos familiares que durante muchos años estuvieron callados, se acercaron, se comunicaron. También tendremos, todo indica la participación de familiares de los cuatro soldados asesinados también. O sea, acá de lo que se trata es de que decidimos formalizar un poco nuestra lucha, entre comillas, que es simplemente hablar del tema, decir la verdad de lo que realmente sucedió, contar en base a cómo se dio el contexto histórico desde el año 84 hasta esta parte, que se ha contado una historia totalmente falsa, porque en definitiva, cuando la verdad se dice a medias, y esa media todavía no se es exacta, es una mentira total. ¿Cuál es esa media verdad que ustedes entienden que no está en el tapete? Y muchas de estas verdades las han dicho, por ejemplo, Tupamaros extintos, o sea, extintos de la organización, nada más hay que escuchar a la maña las cosas que dijo, por ejemplo, de que a Mujica jamás le tocaron un pelo, que a Marinales tampoco le tocaron un pelo, que lo admitió personalmente. O sea, hay muchas verdades incluso de sus actos, de todos los actos que ellos realmente cometieron, que son aberrantes. Va más allá del rescate de la memoria de las víctimas. A ver, yo creo que para construir una sociedad, primero hay que tener una base de la verdad, para tener un buen cimiento. Vamos a decir toda la verdad. Vamos a decir todo lo que realmente sucedió y los actos cómo se cometieron, los secuestros, las torturas, los atentados. No olvidemos los atentados que tuvo la prensa en su momento, Radio Carve, Radio Ariel, atentados que era contra todo lo que se manifestara en contra de su accionar. Que, por otro lado, hay que también puntualizar, no fue, como se le dice a las nuevas generaciones, en contra de la dictadura, ni tampoco fue en contra del pachecato, porque se empezó, las primeras muertes se sucedieron en el año 52 en manos de militantes del Partido Comunista y en el año 66 en manos ya del MLN. Y otra cosa y termino. También recordar, porque la gente, las nuevas generaciones totalmente desinformadas con premeditación y alevosía, hay que decir de acá, no fue solo el MLN, el único grupo armado. Acá hay que decir las atrocidades que se cometieron de el grupo armado del Partido Comunista, el MLN, Movimiento Revolucionario Oriental, el MRO, OPR 33, donde militaba el señor Vázquez, hermano del presidente de la República, y el PVP. O sea, acá hubo varios grupos armados de los cuales todos tuvieron su accionar y todos cometieron sus fechorías. ¿Con qué objetivo se reúnen? Porque pienso que quizás las víctimas de la guerrilla, no solo del MLN, no todas tienen una misma manera de ver la realidad. Lo que los une es que su familia fue víctima de la guerrilla o sí tienen una manera común de ver. ¿Cuál es el objetivo común? ¿Qué es lo que los une? Casualmente, muy casualmente, tenemos prácticamente unanimidad en nuestro criterio de cómo ver las cosas y cómo afrontarlas y al objetivo que tenemos que apuntar. Una, fundamental, es, como decía, contar la historia tal cual sucedió. La segunda, el espíritu de pacificación, porque lo que queremos en definitiva es pacificar de una vez, cortar con el criterio de polarización que se ha manejado hasta el día de hoy. Dar una vuelta a la página definitiva, pero con la verdad. Digamos la verdad, después cada uno que legítimamente pueda buscar su verdad, por ejemplo, en el caso de los desaparecidos, que para mí es algo totalmente legítimo, que los familiares busquen sus desaparecidos, pero, digamos, toda la verdad de lo que sucedió. A partir de ahí, que es una de las cosas que yo en su momento propuse, en ese gran negocio que se hizo de las víctimas en su momento, por ejemplo, en la Junta Departamental de Canerones propuse en su momento el que se hiciera un memorial que se diga simplemente nunca más violencia ante los guayos. Ese es el espíritu. Bien. Quería recordar un poco también el caso del padre, justamente lo que pasó a un civil durante muchos años se pensaba que la bala en realidad venía de un policía y cómo fue tu periplo en búsqueda de la verdad, pero también lo que pasó después, porque vos decías mi padre no era militante de ningún partido y ustedes tuvieron amenazas en la familia. Sí, te agradezco la pregunta, porque aparte yo en estos casos, en estos años de averiguaciones y de contacto con otro familiar y otros casos me he dado cuenta de la similitud de los dramas de las familias, que no es solo el caso mío, el caso, por ejemplo, de uno de los padres de los cuatro soldados que no resistió el drama del asesinato de su hijo y terminó suicidándose. O sea, los muertos colaterales que nunca jamás se nombraron. El caso de una de la hija de policía asesinada en Soca también, la persecución, ella fue policía también, la persecución que sufrió estos últimos 15 años fueron brutales. ¿Estos últimos 15 años? Estos últimos 15 años. Fue brutales, al final se retiró. ¿Qué tipo de persecuciones? De todo tipo, de toda índole. De toda índole. O sea, pero yo prefiero que esas cosas, hoy o mañana, esa misma sea la que las declare con lujo de detalle porque no quiero cometer la imprudencia de faltar en algún aspecto a la verdad. Entonces, y el caso mío en particular, a ver, yo después de 40 años, después de haber vivido unos años en España, cuando volví, logré encontrar al policía al que se le acusó, se le quiso achacar la muerte de mi padre, de apellido Britos. Una excelente persona en la cual llorando lo primero que me dijo, me dijo, mirá que yo no maté a tu padre. Digo, tranquilo hermano, yo no vine a buscar eso en vos. Porque si la bala hubiera sido circunstancialmente del policía, el policía no estaba a los tiros ni asaltando una ciudad, el policía estaba defendiendo la ciudad, en todo caso. Digo, decías recién que compartías el móvil de la búsqueda que llevan adelante de familiares detenidos y desaparecidos y que parte de esto lo hacen porque lo que quieren es la pacificación. ¿Vos has participado, por ejemplo, de la marcha del silencio? No, lamentablemente, vos sabés que, y digo muy lamentablemente, ¿no? A mí, en todo este periplo que he realizado, lamentablemente, muchos, no quiero generalizar, pero sí muchos, terminan con esa idiosincrasia de que estás conmigo o estás contra mí. Digo, nosotros somos catalogados, somos los fachos, somos los que, porque si no estás con ellos, estás contra ellos, o sea que sos del otro extremo. ¿Está? Pero justamente esta fundación no termina como siendo una expresión de eso, de que no pueden, en definitiva, juntar la misma causa de reconocimiento de todas las víctimas en ese momento. Ojalá, ojalá, ojalá se pudiera. Es más, nuestro espíritu es justamente reunirnos en principio con todos los partidos políticos, con todas las bancadas de los partidos, con las asociaciones civiles, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos y, ¿por qué no también con la Comisión de Familiares Víctimas de la Dictadura? O sea, acá de lo que se trata es justamente, dado de que hasta ahora parece que nadie le ha interesado justamente pacificar, mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado, por supuesto, pero tratar de poner un manto, de dejar de fomentar el odio y tratar de crear en las nuevas generaciones mentes sanas, mentes democráticas, sin rencores. Lo pasado pasó, pero digamos lo que pasó en general, que en definitiva, si vamos definiéndolo en términos más genéricos, no dejamos de ser en América Latina un gran tablero de ajedrez donde la Unión Soviética movió ficha por intermedio de las guerrillas fomentándolas con armamento y entrenamiento y Estados Unidos después movió ficha también. O sea, y nosotros en el medio y peleándonos... ¿Te reuniste en algún momento con familiares? No, todavía no. Bien, porque la fundación se llama Toda la Verdad, desde familiares se busca también desde el otro lado tener toda la verdad, saber dónde están los desaparecidos, tú buscas también que se sepa toda la verdad de estos hechos. Si sacaste algo positivo en la reunión con Zabalsa, te quedaste con ganas de reunirte con otros dirigentes también, ¿no? A ver, yo con el que había... Yo intenté reunirme, yo por mí, digo, no tengo problema en reunirme con quien sea. ¿Con Huidobro no pudiste? No, no pude, no pude. Conocí a la hija en España, en la cual en un momento de... Eso es la primera que lo digo públicamente. Ah, no, lo dije hace unos años, pero digo... Conocí a la hija en España en la cual ella estaba pasando una situación económica muy complicada, yo tenía una empresa, le di trabajo, jamás le hablé del tema, nunca supo quién era yo, porque es un ser humano, porque nada tiene que ver con el padre, de lo que hizo el padre y ella no es responsable, no somos iguales. que condenamos a una familia por tener un apellido, de lo que hizo una o dos o tres generaciones atrás. Para mí, ella no tenía absolutamente nada que ver, por lo tanto, la relación fue espectacular con ella y la catalogué, o sea, la tomé como persona tal cual era. Con él no tuve oportunidad, intenté acercarme a quien me permitió acercarme, que en el caso fue con Amodio Pérez en su momento, en el cual él me pidió disculpas, porque él fue uno de los ideólogos principales del asalto a pando, que no es toma, fue un asalto, y lo invité a una de las marchas justamente para que pidiera también sus disculpas a la sociedad, lo hizo. Posteriormente, le estuve siguiendo un poco el accionar y sus palabras desde hace unos años a esa balsa, admitiendo que muchos de sus delitos, de los delitos que habían cometido, habían sido delitos de lesa humanidad. Me pareció algo revelador, algo, bueno, para algunos habrá sido un sincericidio, para mí es un acto de valentía. Estamos en las antípodas del pensamiento, pero reconozco que por lo menos tuvo la valentía de mantener primero sus propios valores ideológicos y no modificarlos por política, eso lo tengo que reconocer, por más que, repito, estemos en las antípodas, pero además él mostró cierto arrepentimiento por ciertos casos. Eso me llevó a contactar con él, por suerte, me recibió, tuvo la valentía también de recibirme, y fue una charla muy respetuosa, muy respetuosa, en la cual yo intenté tener un acercamiento y tener la versión directa de él, cara a cara, que era lo que yo en definitiva hubiera pretendido y pretenderé, todavía porque están vivos muchos de los que accionaron en su momento, con el resto de los... ¿Con Mujica y Topolansky? No creo que me reciban, yo he encantado la vida, pero no creo que me reciban, no creo que me reciban. Diego Urguenio, muchísimas gracias. Por nada, lo último, si me permitís, la pena que me quedó con el encuentro de esa balsa fue que mi propósito fundamental fue el que saliéramos los dos, dado que teníamos una víctima en común de un mismo hecho, que saliéramos los dos a la sociedad a dar nunca más violencia entre los guayos. Lamentablemente, él no estuvo a fin y me dijo que creía que las injusticias ahora eran incluso peores que en los años 60 y no podía descartar absolutamente nada. Entonces yo realmente me fui con eso, esa pena de que podría haber sido una linda oportunidad para dar un mensaje en conjunto. Bien, Diego Urguenio, muchísimas gracias. A las órdenes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. 40 minutos pasan de las 9.